He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos, de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber por qué estamos en esta tierra. Un aventurero, un cazador de fortunas, un tipo poco serio, un estafador. Es un increíble descubrimiento que, digamos a todos, nos había dejado con la boca abierta. Buscaba el mundo subterráneo y lo encontró. El gobierno quiere tomar control y no sabe cómo. Si encuentran algo, un precioso, que serían matados. ¿Qué se llevaron? Ese mito que tal vez en las cuevas había un tesoro. Es muy complicado estar por la cela buscando algo y llegar a la Cueva de los Tayos. Tú tienes que llegar ahí porque alguien te lleva. Y no estaba dispuesto a poner su investigación y sus descubrimientos al servicio de nadie que no fuera el género humano. Tienen un temor de que la gente conozca y sepa la verdad. Esto parece una novela de ciencia ficción.